hola pefóbicos bienvenidos al sorteo mensual para patreons el primer vídeo que grabamos en este nuevo plató espero que os dé suerte a todos tenemos la cámara frontal tenemos la cámara cenital aquí instalada también aquí veis el bombo veis las bolas todo listo todo perfecto por cierto hace un calor de muerte en madrid este nuevo plató me está chicharrando perdonad un segundo que me quite el sudor porque es brutal tengo que tener la ventana cerrada no entra nada de aire y vamos estamos a unos 40 grados más o menos aquí en madrid entonces vamos a sufrir un poquito en verano en este nuevo plató pero en invierno con el calorcito seguro que se está muy bien dicho esto otra cosa que quería comentaros va a haber un pequeño cambio en el sorteo normalmente siempre habéis conservado vuestro número siempre habéis tenido un número y ese ha sido el mismo en todos los sorteos esto es un poco engorroso de mantener ya que todos los meses entra gente nueva sale gente hay gente que cambia el pledge que lo sube que lo baja entonces se hace bastante complicado mantener los números con esto que quiero decir que cada sorteo vais a tener un número diferente tampoco va a cambiar mucho va a estar más o menos el mismo rango pero va a ir cambiando entonces os dejo aquí la tablita para que os veáis para darle un poquito de emoción para que veáis qué número tenéis cada uno y ahora cuando meta las bolas en el bombo y tal pues tener un poquito de emoción para saber si os ha tocado o no otra cosa importante el mes que viene el mes de julio va a haber un súper sorteo para patrones como sabéis lo está anunciando bastante se va a sortear un imperial assault que se supone si nada falla que saldrá por fin el mes que viene en castellano un juegazo con una caja vamos que si lo habéis visto no sé si lo habéis visto pero es una brutalidad ir preparando estantería y luego también un excom otro juego muy bueno que tendréis análisis dentro de unos días aquí en el canal y que bueno también es un señor juego eso es un sorteo grande un sorteo de los gordos todos los que no estéis todavía en el patrón y os interese todavía podéis apuntarlos hasta el día 1 o sea hasta mañana porque este vídeo lo sacaré el día 30 tenéis tiempo para apuntaros y poder participar en ese sorteo los meses siguientes intentaré también que sean sorteos bastante grandes ahora le voy a intentar ir mejorando los sorteos no prometo que todos sean como el de julio que es una brutalidad pero intentaré que sean sorteos tochos una última cosa antes de empezar el sorteo os quería enseñar la bandera de análisis parálisis aquí la tenéis había una oferta en pixel printing una web de impresión que recomiendo porque es súper súper barata tiene unos precios buenísimos y bueno pues la he sacado y para qué quiero una bandera os preguntaréis esto para qué sirve pues por la nueva meta que he incluido en el en el patrón queremos ir a ese en este año iré con nancy con mi pareja y la idea es colonizar ese por eso tengo ahí la bandera ya lista intentaremos hacer un montón de vídeos como nunca se ha hecho en español como los vídeos que suele hacer labor game geek por ejemplo allí en ese en bueno básicamente hablar con los autores los autores más importantes del mundo que están allí en esa feria de ese en hablar con ellos y que nos presenten esas novedades esos nuevos juegos luego todos estos vídeos se subtitularán o se doblarán todavía no lo sé muy seguro seguramente se subtitule que es más sencillo al castellano para que lo podáis ver para que lo podáis entender o sea como digo es algo que nunca se ha hecho en españa nunca se ha hecho en español en ningún país de habla hispana nunca se ha ido a ese ni se ha traído este tipo de vídeos así que me hace mucha ilusión poderlo conseguir así que darle fuerte al patrón a ver si llegamos dicho esto vamos ya con el sorteo que además estoy sudando ya como un cerdo para este sorteo quería hacer algo temático voy a sortear todos los juegos de un mismo autor tranquilos que no es uberros en veros stefanfeld o autores tan prolíficos porque no hay presupuesto para traer todos sus juegos sino que estamos hablando de phil walker harding bueno y voy a traer todos los juegos os voy a sortear todos los juegos que se han editado de él en castellano en españa que creo que son todos los conocidos habrá hecho alguna cosilla más así un poco menos conocida pero bueno todos los importantes los he traído tenemos el sushi go un juego que me encanta un filler buenísimo el dungeon rider es una de las primeras vídeo reseñas del canal también muy buen juego me lo he pasado súper bien jugando y por último su novedad su última novedad es el cacao vale estos van a ser los tres juegos que vamos a sortear son juegos no muy duros son filler sobre todo pero bueno siempre está bien de vez en cuando regalar este tipo de jugos porque son importantes también tenerlos en la colección para echar partiditas sueltas para desengrasar entre partidas y demás vale cómo va a ir la cosa pues tenemos por un lado el cacao y el sushi go para el sorteo grande sorteo para todos y por otro lado tenemos a ver que se vea bien si y por otro lado tenemos el daño novedad que se vea bien si es para el sorteo para patrones de 10 o más dólares pero la verdad que está un poco huérfano el daño en raides aquí tenemos dos aquí tenemos uno pues venga otro sus sigo ahí así está más compensados no así está más más compensado vamos con el primer sorteo patrones de 10 o más dólares sus sigo daño en raiders están las bolas dentro cámara cenita lista empezamos mucha suerte a todos vale ha caído la bola estaba estaba deseando salir estaba deseando salir y tenemos aquí el número el número el número a ver que lo vea el 5 el número 5 lo ponemos aquí enhorabuena aquí está el nombre del ganador como siempre abajo yo no sé quién eres pero enhorabuena te llegarán estos juegos en breve número 5 aquí lo tenéis vale y ahora ya vamos con el siguiente sorteo esto ya tiene dueño cacao y otro sus sigo el cacao le estado pegando unos vicios bastante bestias últimamente tenéis la vídeo reseña ya en el canal es un juego que me ha encantado me ha sorprendido mucho me ha encantado lo mismo un juego ligerito pero que tiene su dosis de estrategia tiene su dosis de decisiones no no es un juego aleatorio por así decirlo pero muy muy elegante podemos decir muy sencillo muy elegante y bueno el su sigo otra vez que no voy a repetirme así que vamos a meter el resto de bolas de todos los patreons y quería contaros de paso mientras meto las bolas no para que se vea que no hay ni trampa ni cartón aquí estáis todos bueno no estáis viendo todos los numeritos pero sé que os fiáis de mí la quería contaros la tragedia que he tenido en la mudanza y es que pensé que había perdido el bombo entre tanta caja y tanto rollo no encontraba el bombo y ha sido por fin hoy cuando cuando ha aparecido de milagro pensé que que iba a perderse ya para siempre y tendría que comprar otro que por cierto es algo que no tardaré mucho en hacer porque porque este bombo tiene solo son 90 bolas creo y bueno pues poco a poco estamos llegando a ese número de patreons en ese momento tocará cambiar de bombo a uno que traiga más bolas que no sé si hay tengo que ir al chino de la esquina a ver si tienen uno con más bolas pero esperemos que sí porque si no menuda tragedia después de rajar tanto vamos con el siguiente sorteo lo voy a poner así más espectacular vale hay que ir aprovechando la cámara cenital esos juegos aquí tenemos el bombo le empezamos a dar vueltas le empezamos las vueltas ha caído la bola ya ha caído la bola ya es que este bombo es rápido vale es un bombo un bombo precoz aquí tenemos la bola vale el ganador es el número 23 el 23 señores no sé si se llega a ver porque la cámara está bastante alta espero que se vea pero bueno es el 23 el 23 es como siempre aquí está el nombre abajo enhorabuena y en breve me pondré en contacto contigo y te llegarán estos fabulosos juegos a tu casa por cierto los juegos son todos de debil pero no no está patrocinado por debil este sorteo de hecho está patrocinado por generación x nunca lo comento creo nunca lo comentamos lo comento aquí como sabéis muchas veces al principio los vídeos hay publicidad de generación x no en las vídeo reseñas eso es porque bueno a cambio de esa publicidad ellos me dan un saldo podemos decir mensual en la tienda para coger juegos juegos que luego analizó y son juegos que luego tienen su cortinilla vale es todo un círculo entonces pues los juegos de este sorteo como no he podido conseguirlos de editoriales no he podido conseguir que las editoriales me manden juegos este mes pues los he sacado de este saldo que tengo mensual de generación x como tengo muchos juegos todavía por analizar tengo muchos juegos y cada vez más pues no pasa nada por destinar ese saldo a vuestros premios que queráis que no soy los que estáis haciendo que crezca el canal y demás así que es dicho esto aclarado esto enhorabuena a todos los que habéis ganado el premio recordaros eso que tenéis todavía unas horas para apuntaros al sorteo del mes que viene los que todavía no estáis apuntados a todos los que estáis apuntados de nuevo muchas gracias por hacernos subir de nivel este plató tiene mucho de vuestra parte gracias a vosotros he podido hacer todo esto tenemos esta nueva cámara cenital que no se ve aquí hola vale y nada y seguimos subiendo de nivel ya ver si llegamos a ese por mi parte nada más pronto más vídeos nos vemos en el siguiente vídeo